Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast que hemos escuchado en el Perú y por los peruanos en el extranjero. Así parece, claro. Así que tenemos aquí una invitada internacional, pero antes tenemos que mencionar, Calito Zorojo, que Isil obviamente trae novedades en esta semana. Sí, ya se viene este sábado 16 de noviembre, puedes descubrir tu potencial vocacional y la propuesta educativa de Isil, que se basa en Aprende Haciendo. Así es, más de 20 talleres gratuitos donde son tipo cabina de radio, como acá, básicamente lo que estamos haciendo es un ensayo y error, también de televisión. Más error que ensayo. Claro, diseño gráfico, etcétera, donde puedes ir y probar y ver qué te gusta y llevar como que simplemente, o sea, son tres turnos y puedes llevar los tres a la vez o puedes ver diferentes tipos de iniciaciones, así que por ahí puedes salir algo interesante. Sí, ya saben, es el sábado 16 de noviembre y toda la información está en www.viveisil.pe. Y ahora estamos en el momento de presentar a nuestra invitada, Hugo. Por favor, está con nosotros desde Chile, Javiera Mena. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí aterrizada recién, hace poquito, ayer. He comido muy bien, como siempre. Sí. Me gusta el look que has traído hoy día. Es bien este... Hay un videoclip, no me acuerdo de la canción. ¿For Non Blondes, puede ser? ¿Ya? Sí. Que donde la cantante usaba un sombrero similar. Ah, sí, me encanta. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Me gusta, me lo compré hace poquito y la verdad me gusta porque así no tengo que preocuparme de andar muy bien peinada también. Claro, ese es un gran truco. Algo de los gorros que te dan. Cuando llegabas por acá y veías nuestros muñequitos acá, te llamaba la atención alguno particularmente. Yo te mostré este acá, te dije que una de mis películas favoritas era Wall-E. Como es este, tú me dijiste que te gusta el cine de Miyazaki. Miyazaki, sí. ¿Particularmente alguna en especial? Todas me gustaron un montón, pero me quedaría con el viaje de Chihiro o Náusicaa, que es como una de las primeras. Náusicaa me encanta, sí. Sí, claro. Y sí, me gustan todas, pero Náusicaa es como mi favorita, es la que más me pegó, sí. Ya. No es tan conocida, pero para los que les gusta, es más de las antiguas, más lenta también. Claro, el viaje de Chihiro es como que ganó el Oscar y un poco como introdujo a Miyazaki en el mundo. Y de ahí, claro, no sé si algún día volverá a ser una película, creo que no, pero el nivel de creatividad que le mete, o sea, tú ves una película de Disney y entiendes, ¿no? O sea, es como todo bien, pero Miyazaki le da un vuelo creativo muy, muy, muy superior, ¿no? Sí, y Miyazaki, yo creo que la diferencia con Disney es que en Disney como que, bueno, estamos todos acostumbrados, pero a un animal lo humanizan. Claro. Tiene voz de humano, se peina para el lado, en cambio Miyazaki no, o sea, como que los humanos son humanos, los fantasmas son fantasmas, los animales son animales, y eso se respeta y es como, bueno, Tato Toro, que es un animal igual, y se comunica a través de sus gestos de animal, no como pretendiendo ser un ser humano, entonces, eso me gusta mucho de él. Eso a veces me llama la atención con Dragon Ball, ¿alguno estás visto Dragon Ball? Sí, sí, sí. A mí me llama la atención con Dragon Ball que en Dragon Ball a veces de la nada hay como un osito que es abogado, ¿no? Un oso que está interno, ¿no? En la ciudad, hay gente muy rara en Dragon Ball. Voy a tachar el ítem de cine que te quería preguntar. Ah, bueno, bueno. Sí. Hablando de cine, justamente he notado acá una de mis películas chilenas favoritas, es Promedio Rojo. ¿Promedio Rojo? Sí, sí la vi, pero como que no la recuerdo tanto. Es que esta la pasaban en MTV, en un momento. ¿Te acuerdas de esa película? MTV era Promedio Rojo, pero la pasaban acá en Nicolás López, creo. De hecho, tengo una canción ahí. ¿En Promedio Rojo? Creo que sí, sí. Es que fue hace varios años, entonces, se me mezcla el recuerdo. Creo que El Siguiente Nivel. El Siguiente Nivel. Sí. Claro. Yo sabía que la gente puede buscar esa, El Siguiente Nivel. De la escena chilena, y claro, Nicolás López, que ahora ya está como en cuarentena, porque cometió unas cosas así, ¿no? Está cancelado. Está cancelado, sí. El Siguiente Nivel en Promedio Rojo. Sí, el soundtrack era muy bueno. Y además, luego, Nicolás hace unas películas que era la trilogía de Qué Pena Tu Vida, y también estaba musicalizado por puras bandas chilenas. Que también habían ahí unas canciones interesantes que me puse a compartir. Bueno, hasta ahora, hasta ahí mis dudas de cine. Continúo, por favor. Ah, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. He traído a mi lista, he traído a mi lista. Ah, ya. No, pero dime, ¿qué más hay en esa lista? No, en esta lista he puesto cosas que me gustaría saber como random de ti, a partir de cosas que iba averiguando. Por ejemplo, una vez en España te preguntaron, o tú confesaste que te gustan mucho los memes. Sí. Porque te gusta ver los memes. ¿Pero a quién no le gustan los memes? A mí también, me gustan todos los memes. A nuestros padres, a todos. Claro. A mí me gusta que ahora la gente, ¿cómo se llaman? Estos somos millennials. De repente, de la edad de mi mamá son baby boomers, creo. Son baby boomers, en teoría. Ya. ¿Cuáles son los baby boomers? Son términos gringos, ¿no? O sea, baby boomers son los que nacieron como después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Ah. Baby boomers. Pues baby boom. ¿Cómo? De bomba boom. Ah, baby boomers. Creo que no es así. ¿No? Creo que es boom porque, claro, o sea, a partir, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue como que un exterminio de gran parte de la humanidad. Y de ahí en adelante no ha habido ninguna epidemia grande, así que por eso ha habido como que una mayor tasa de natalidad. La explicación de boom, baby boomer es más entretenida. Pero ahí va a salir alguien que va a decir, me ofendo por tu descripción, ¿no? Recontra insensible frente, ¿no? A la bomba de Hiroshima. Pero bueno, es parte de eso, ¿no? Sí, estamos con juguetitos. ¿Cuál es tu meme favorito ahora? O el último que te acuerdes. Uy, es que hay un montón ahora con la situación de Chile. Todo tiene que ver, los memes tienen que ver con esto. Exacto. Pero hay varios del perro, ¿ubican al perro Matapaco? ¿El perro Matapaco? Sí. Imagen de apoyo del perro Matapaco. Es un perrito que, ¿cómo se llama? Que iba a todas las protestas, que se murió hace un tiempo, no estaba involucrado en este momento. Ah, pero era un perrito. Era un perro que, de hecho, lo hicieron en un documental y parece que tenía la cosa de otras vidas, porque su abuela, o sea, su dueña, como que cuando empezaban las protestas, el perro empezaba como, déjame salir, déjame salir. Y el perro se iba a las protestas y después volvía como compañeros rojos aquí. Claro. Y les recomiendo ese documental y los memes que tienen cosas de él me gustan un montón. ¿El documental del perro qué? El perro Matapaco se llama así. Aquí hay una equivalencia que se llama El perro Vaca, en una universidad de San Marcos también, que iba. Y es como, o sea, uno carga a ese perro de toda esa carga política, ¿no? Pero de ahí el perro, claro, está en su onda, simplemente sigue a la gente, ¿no? O sea, si hay bomba lagrimógena, regresa. De hecho, aquí voy a ver si tengo algún meme. Ah, ya, los tienes ahí guardados por ahí. Sí, o sea, obvio, porque uno los manda, los reenvía. Pero, sí, pero, memes favorables, memes, es que todavía no entiendo. ¿Y eres de las personas que también ha hecho eventualmente sus propios memes? No, pero a mí me han hecho memes, sí. Ah, te han hecho memes. Sí, una vez que fui al Festival de Viña y me equivoqué cantando con Alejandro Sanz. Sí, claro. Me hicieron una cantidad de memes, que en el momento no me hacía mucha gracia, pero después ya. Hasta me hicieron como un capítulo de South Park con mi cara. Salí en un programa de televisión, como que me invitaron a mí en un programa como de los más vistos. Fue como mi momento meme, así. Tu momento meme. Pero te da eso de como que gente que le sobra tiempo y también por otro lado, o sea, qué buena creatividad también, ¿no? Sí, no, yo encuentro a la gente que hace memes como ya un oficio de venían pagarles, así porque es increíble. A decir que yo tengo un amigo que tiene como un colectivo de patas del mundo de la publicidad, amigos del mundo de la publicidad, que se han juntado y tienen un grupo de Facebook de memes. Y entonces solamente ellos tienen un grupo de WhatsApp a través del cual hacen el ejercicio creativo y ponen un meme ahí. Oye, acabo de hacer este meme en mi tiempo libre en la agencia. Y los demás le dicen, va, buen meme. Y lo publican en el fanpage y todo de gratis. O sea, solo es como... Pasión memera. Claro, yo le digo, no deberías cobrar algo por eso, qué sé yo, rentabilizar tu página memera. Y él me dice, no, porque nosotros memistas, nuestra única recompensa es que este meme viralice, ¿no? Que el hecho de que tú compartas este meme por WhatsApp es lo que me da a mí satisfacción. De más que es un ad honorum. Claro, exactamente. Oye, pero es negro matapaco el perro. Negro matapaco, sí. Negro matapaco. No perro matapaco, negro matapaco, sí. Es que el documental es buenísimo, se los recomiendo, sí. Ah, buen dato. Mi papá, por ejemplo, no comparten memes. Tenemos un grupo familiar de la familia nuclear y el grupo familiar, o sea, los apellidos que están ahí. Y lo que comparten son videos. Y videos graciosos, ¿no? O sea, para mí no son graciosos, pero para mi papá, claro, esa sensibilidad de que alguien se tire un pedo es gracioso, ¿no? O sea, videos chicos de la India, o chicos, no sé cómo llegan esos compilados, ¿no? Y llega y yo veo a mi papá que está viendo las noticias y y está yendo a ver televisión. Sí. Y ya solamente ve los memes que le mandan el grupo. Sí, es que estamos todos igual, yo creo. No tiene que ver con las generaciones. Hay uno, me gusta también, obviamente, el del gato, que hay como unas mujeres peleándose. Y está el gato al lado y dice, y el gato dice, me dijiste que eras, ah, y el gato hace como, eh, ese me encanta, me encanta. A mí también. Porque además tengo un gato. Ese es de los más recientes. Sí, y abren como la boquita de los gatos como para oler así, y eso es muy gracioso cuando el gato abre la boca y eso refleja el gato. Sí, eso es buenísimo. Otra de las cosas que en mi familia comparten, por ejemplo, las mujeres de mi familia, particularmente, de repente en otros casos no es así, pero comparten esos memes de un niño Jesucristo. Ah, no, no lo he visto. Es como, no es un meme, son como postales religiosas, como un niño Jesucristo, un niño Dios, así, y arriba... Ah, como el PowerPoint de antes. Sí, y arriba ponen como, ante la dificultad, siempre la fe en Dios te salvará, seguir intentando. Ah, sí, claro. Pero no es gracioso. Bendiciones, no, no es gracioso. Ah, ya, es como de fe. De fe, sí, sí, sí. Igual. No, en mi casa no... No, nada particular. Pero tu familia te comparten memes. Sí, no, mis familias son como muy... les gusta divertirse, entonces mandan cosas obscenas también. Ah, cosas obscenas. Y no te parece raro, por ejemplo, que... Les gustan las cosas obscenas. ¿No te parece raro, por ejemplo, que tu papá mande cosas obscenas al grupo? Es que mandan más los más jóvenes, la segunda generación, mis padres no, pero mis padres solo se ríen. Ah, ok. Pero es como también ponerlos incómodos un poco a los padres. Tengo también primos gays, mandan cosas obscenas gays que todos quedan como, no, no puedo creerlo, así. Como ese tipo de cosas, sí, unas cosas muy obscenas. ¿Alguna vez te ha pasado, te acuerdas de un momento donde, no sé, de más chicas, sí, estabas viendo una película con tus papás y empiezas a ver una escena de sexo? Ay, sí, sí, obvio, qué vergüenza, sí. Sí. Es que el sexo y padres como que no van... No van, no, no. No sabes qué hacer. Yo me acuerdo que lo que hacía era, me iba un rato a tomar agua. Exactamente, yo también hacía lo mismo. Yo me acuerdo que yo hice una película con Kevin Spacey todavía y que él era como que el profesor de la universidad y parece, o sea, lo voy a decir como si fuera una sinopsis de una porno, pero no lo es. O sea, hay un crimen y viene la alumna y le dice, profesor, hay que ver algo y tienen relaciones. Y en ese momento yo estaba como, era, o sea, hacía un giro 160 porque era un thriller psicológico interesante y era nada, pum, vamos a tirar en el baño como si fuera una porno. Y de la nada yo dije, creo que voy a tomar agua, lo dije así, voy a tomar agua y me fui y veía por la rendija hasta que acabara. Acabó y dije, no, si acaba y voy, va a ser rocha, así que que acabe, que avance dos minutos. Ah, ya, ¿qué pasó? ¿Terminaron? Ah, ya, ok, me siento, ¿no? Es muy incómodo, sí. Es muy incómodo, pero otro momento también es que a veces ves una película, está, no sé yo, un primo viendo una película y mi mamá entra justo en el momento en el que hay una escena de sexo y nos mira pues con una cara de pervertidos así y se va. Y digo, todo el resto de la película no ha habido absolutamente nada, pero en ese instante entra mi mamá. Increíble. Esas cosas que pasan. La ley de Murphy. La ley de Murphy. Y continuando con eso, tengo este otro tema para tacharlo también, que es, ¿qué es lo más raro que has leído de ti en internet? Bueno, cosas, siempre los comentarios medio haters son medio raros, como que una vez una chica que me odiaba, parece, no sé por qué, dijo como que ojalá que me metiera en una habitación con un disco de radio y me pegara un tiro, digo. Eso me parece rarísimo, porque también como que he elaborado y todo. Claro, claro. Como que en un momento... Se ha tomado el tiempo de reflexionar sobre cuánto odio puede tener. Ah, estaba bueno igual, porque era como todo como con Radiohead así. ¿Y odias Radiohead como para... O sea... No, es de mis bandas favoritas, te diré. Ah, no. Ah, mira tú. Como de todo el mundo. Sí, no, tampoco es de las mías. No, pero a mí... Pero era como esa cosa de... Como que ella quería que yo me sintiera muy deprimida, porque con Radiohead uno se deprime. Sí, claro. Y ahí me suicidara. No sé. Eso pudo ser como divertido. O también alguien que ha inventado que se besó conmigo y me lo puso así, como cosas así. Eso es como raro y... Pero... ¿Y algún dato falso en Wikipedia? ¿Alguna cuestión así que hayan dicho? Una vez me cambiaron la edad. Como me pusieron 10 años más. Alguien fue a mi Wikipedia y me puso que había nacido como 10 años antes. No sé, yo salía como de 40 y tantos, no sé, años hace un tiempo y eso, eso es como lo más raro, pero... Eso es lo más raro que te da más la atención. Sí, sí, sí. Pero, o sea, ¿sueles googlearte o youtubearte con cierta frecuencia? No, no, no. Como que desde un tiempo, bueno, ya llevo bastante años y de un tiempo adelante decidí ya como no seguir buscando cosas de mí porque uno se encuentra con muchas cosas y a veces es como... Te carmea, pues, ¿no? Te llena de karma. Sí, sí. Una mala vibra de repente. Una mala vibra, sí, porque generalmente la gente que se preocupa de escribir hay, por un lado, una extrema como adoración, por el otro lado está como todo lo contrario, un extremo odio. Entonces, igual veo las cosas, pero no tengo como esa google alert que cada vez que sale algo tuyo, no, no, no la tengo. ¿Qué es lo último que has estado, que has buscado en youtube? A ver, lo último que he buscado en youtube. O el último tipo de videos con el que te has pegado. Ay, qué vergüenza. No, por favor, dilo. Como los últimos videos que me he pegado. Sí. Es que siempre son memes o cosas así, igual como todos, pero obviamente estamos viviendo una situación compleja en el país, entonces tiene que ver con cosas de Chile, con lo que está pasando, con meterte a buscar información. Estábamos todos como, es como que viviéramos un terremoto cuando vivimos el terremoto en el 2006, creo que fue. No, no, ya, soy malísima con las fechas, pero que estábamos todos como bajo el mismo manto del movimiento telúrico, ahora social, entonces estamos todos como medio locos con eso. ¿Cómo va el tema actualmente? Mal. Sí, 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 mal. Y tiene para rato todavía. Sí, yo creo que el comienzo de una época diferente que se vivía antes, pero ahora está el despertar social, el salir a la calle, también la respuesta violenta de los militares que están ahí, entonces los policías, que ahora ya no hay toque de queda, pero el comienzo de una nueva era. Él me tomó un poco por sorpresa, porque por acá de alguna manera llegaban estas revistas, estos periódicos económicos, y la idea era, ah, Chile le está yendo bien, Chile los números estaban ahí. Siempre, no era como el modelo a seguir. No, Lima en 10 años puede ser Chile, Santiago, cosas así. Claro, es como, o sea, la economía va bien, o sea, yo iba a Santiago, veía las reglas siempre, es como decir, ah, pucha, aquí no se respeta nada, mucho mejor equipo de fútbol, yo decía, pero ¿por qué? Y ahora, claro, pero no es otro lado también, es otro lado de injusticia. Es que eso yo creo que fue también otra de las cosas que hizo que pasara esto, que todos sabíamos que se decía que Chile estaba tan bien, y a mí cuando me lo decían también, era como, no, no estamos tan bien, entonces, esto que, este como, eh, información a los países, que no sé quién la mandaba, pero era mentira, era falsa, también hizo que la gente le diera más, nos diera más rabia, entonces, todo esto tuvo más fuerza también por eso y por otras, por, bueno, por la raíz del problema, pero tiene que ver con eso, sí, con esta mentira. Hace poco, Carlos, hace poco me di cuenta, estaba escuchando a este rapero chileno que me gusta mucho, que se llama Portavoz, que creo que está por acá en Lima también, y él mencionaba algunas de las cosas que ahora están como en boga, y las mencionaba hace unos años, y dije, ah, no me había dado cuenta. Y él hablaba de, no sé, préstamos, estudiantes endeudados, servicios sociales saturados, ese tipo de cosas. La cosa que aquí tenemos, creo que por 20 igual, ¿no? Acá tenemos igual por 20. Sí, todavía estamos funcionando. Sí, bueno, yo creo que estamos todos en la misma un poco en Latinoamérica y, nada, estamos dándonos cuenta y nos quedan unos años varios, yo creo, como de... Para poder recompondernos. De readecuar todos. ¿Jorge González tiene WhatsApp? No. No. Que yo sepa, no. O sea, no, yo sé que tengo su mail, pero WhatsApp no sé si tiene. ¿Es un mail raro? Sí, sí, es un mail raro. Sí. Esa es una buena pregunta. Y lo va cambiando. Ah, ok. Sí. Justo ahí iba mi siguiente pregunta también. Ah, sí. Sí, lo va cambiando todo el tiempo. Sí, ya lo voy a tochar. ¿Cuál fue tu primer mail? Molecula44.com. 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 ¿Y te acuerdas? Tú usabas Messenger, de hecho. Hugo, yo llegué a usar ICQ. ICQ, claro, ese que era un poco... La Millennial vieja. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo que todavía su mail es tirodegracia99 arroba hotmail. Wow, qué buen mail, sí. Ahora que volvieron los 90 está full de moda ese mail, sí. Sí, claro. Yo tengo Hugo Esteban 17, que lo creé cuando tenía 17 años y no lo he cambiado. O sea, ya tengo uno corporativo. ¿Pero Hotmail? Gmail. Ah, pero... El Hotmail es Hugo Esteban 15. Y lo hice cuando tenía 15 años, ¿no? Y así supongo que ahora me da... Ah, me da... Hugo Lezama 29. Ajá. Porque ya no es chévere, pues. Y cuando eras molécula con la taicota arroba hotmail, entrabas al Messenger, ¿qué te ponías de Nick? ¿Te acuerdas alguno en particular? Javiera nomás. Nunca he sido muy creativa con los Nick. Me hacía como estos monitos con... ¿Cómo se llaman los...? Emojis. Emojis. Hecho así como unas caras. Muy kawaii todo. Siempre fui muy kawaii. Muy kawaii. Los buscaba, los copiaba de sitios japoneses y los pegaba ahí. Pero no era como Javiera, así como... Claro, como con la J, una 6, así. Yo escribía la H con la paréntesis pa' un lado, guión y paréntesis pa' el otro. Ah, ya, ya, ya. Sí, como yo hacía como una onda también, como una onda que salía con paréntesis también como que mi nombre manara. Increíble. Tengo acá otra frase ahora que nos comentabas lo de... Sí, tengo mi lista, me encanta. Comentabas esto que se comparte en los grupos WhatsApp. ¿Alguna vez has hecho esta declaración que me parece muy chévere? Que es, el amor más romántico es el amor homosexual. Ah, sí. Sí, no, yo creo que todo el amor es romántico, pero me refería a que el amor prohibido es romántico. Porque tiene esta cosa de... De como... Comprimida, que nadie te pude ver. Y un poco de ahí, los heterosexuales en un momento también vivieron eso, porque se tenían que casar por asuntos familiares. Entonces, eso se acabó. ¿Y cuál fue la continuación de algo prohibido? Los homosexuales. Entonces, ahora ya no tanto. En algunos lugares sí, obviamente. Pero esta cosa de Romero y Julieta, que también creo que lo puede vivir un homosexual hoy y un hetero no. A eso me refería. Claro, porque antes era como mi padre quiere que me case y ya me ha dado 10 cabezas de ganado. Claro. Y yo sí, por otro lado, con el chico del pueblo. El juglar del pueblo. Y ahora es como el equivalente curioso. Sí, el equivalente. Bueno, que ha ido avanzando igual, pero en muchos lugares yo creo. No sé cómo estará la cosa aquí en Perú. ¿Sigue siendo así? Convulsionada. Sí. O sea, todavía no me voy a casar con nadie por ganado. Claro. Pero casarse entre homosexuales todavía sigue siendo tema de debate político todos los meses, ¿no? Y punto de cruce también entre izquierdas y derechas todo el tiempo, ¿no? Entonces no hemos llegado ahí. Igual es curioso porque la otra vez me tocó ir a dar una charla a un colegio y eran chicos de segunda y secundaria. Y estaban así todos como en semicírculo. Yo estaba, bueno, en el cine peruano, etcétera, ¿no? Y de la nada, uno de ellos se echa en el regazo, o sea, un chico se echa en el regazo de otro chico y empieza a hacer piojitos. Y yo dije, o sea, nadie le llamó la atención eso. Eso en mi época, en mi colegio, o sea, iba a ser un escándalo. O sea, acá hay una expresión que se llama sao, ¿no? Que es como, ¿qué gay es eso, no? Ah, ¿sí? ¿Cómo es? Sí, sao. Pero ya es trolodita, ¿ya? Claro, prácticamente, ¿no? Pero es como, ¿en serio? Sí, 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 sí. Sao. O sea, estoy hablando de los 2001, 2002. ¿Pero se usa para hombres nomás o para mujeres también? Para hombres. Fácil para mujeres también. Podría, ¿no? Podría, sí. Es como diciendo que alguien sao, así como, ¿cómo lo dirías? O sea, es como probé, imagínate que estoy ahí en una reunión y paso un chorizo, comí el chorizo y dije, uy, qué rico chorizo. Sao. Ya, ya, ya. No, algo así. Sí. Entonces, claro. O tú estás comiendo un plágano, así, ¿no? Qué raro, qué raro, ¿no? Pero puedes dar fe de esa expresión. Sí, claro. Y la cosa es que veo eso y digo, segundo de secundaria, le estás haciendo piojitos. Uno, qué bien que hay esta apertura y que nadie se cuente, que lo tengan normalizado, ¿no? Y dos, es como, pucha, igual le estoy exponiendo, ¿no? O sea, es como, un poco roche, PDA, eso es tanto que te han dado mi costado. Claro, que era room. Sí, claro. Pero dije, qué bien, y por otro lado sentí ya una distancia generacional y digo, entonces ahora, ¿cómo se molestan entre ellos? ¿no? ¿Cómo los niños se molestan? Yo supongo que ahora se volean por internet, por Instagram. Claro, porque tienen pocos seguidores, cosas así, no tienen ni un like, como ese tipo de cosas, yo creo, que también son muy terribles, creo. Y producen cosas muy terribles, pero sí, yo creo que los cambios últimamente también se están produciendo, no desde las instituciones, de las leyes, sino que desde las mismas personas. Y es lo que está pasando también con lo LGTB y muchas cosas más. Yo creo que por la información de internet, de ver quizás en Europa, lo que me pasó a mí también, yo veía películas suecas donde había chicas lesbianas y no era tan, tan grave el asunto. Entonces, eso fue como mi información, más que las leyes de mi país que dijeran que dos mujeres se podían casar. Y yo creo que nos marca cómo era eso y también al movimiento social chileno también lo marca eso, de que cambios que se producen desde las mismas personas y no desde las altas cúpulas. Creo que lo que acabas de decir es fundamental porque las expresiones artísticas sensibilizan al ser humano y en tanto nos permiten aprender, nos permiten abrazar este tipo de cosas de una manera completamente distinta. Totalmente sí. Bien, acá tengo mi siguiente tema. Bueno, ya. Todo, todo, dale. Sí, justo que hablabas ahora de cambios. ¿Tú has venido a Lima ya? ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Lima? ¿De 10 años? Más, yo creo que el 2006, sí, con mi primer disco. Sí. Muchos años, sí. ¿Qué es lo principal, el principal cambio que has notado? En Lima. De ahora a 2006. Bueno, el tránsito está más ordenado. Me acuerdo cuando salía del aeropuerto, yo me llamaba la atención que no había carriles. Que era como una ensalada de coches así y no había uno, dos, tres, sino que era como todo así… Claro. Anarquía. Anarquía. Anarquía del tránsito. Anarquía vehicular. Anarquía vehicular, sí. Eso y hay más en Cossud. Loco, ¿no? O sea, es loquísimo, sí. Hay muchas cosas chilenas acá. Muchas cosas chilenas, sí. Sí. Y no, eso es lo principal, como las dos grandes cosas que he notado. Bien. Hace poco acá en el Congreso hubo una congresista que se quejó de que Condorito era chileno. Claro. ¿Se quejó? Esas cosas pasan acá. O sea, se cojó de una referencia, de que alguien hizo una referencia a Condorito y ella agarró, y esta congresista también no es conocida por ser particularmente brillante, pero cogió y como que replicó y dijo, la referencia que todos se han hecho pierde validez porque estás usando a Condorito, y Condorito es chileno. Claro. Chile tiene una hegemonía económica casi, que si haces referencia a Condorito, estás alineado al bloque chileno, que nos están un poco subyugando al peruano a pie. Hay un discurso de ese tipo también acá, a veces, que suele ser muy gracioso. Me divierte porque nunca falta alguien que va a tirar ese discurso, pues, de hace, no sé, cuántas décadas atrás. Ah, ahora que hablamos de eso, me acordé de otra cosa que me gusta, como de memes, o no de memes, de información, como toda la onda, como, que a usted, la onda del nuevo orden mundial, reptiliano, todo eso lo amo, de hecho ya se han hecho con Chile, ese tipo de cosas, como de, que era la tierra prometida, que iban a venir como los reptilianos por el agua, y se iban a instalar todos ahí, los sionistas. Ah, sí, nosotros hemos escuchado del otro lado, hemos escuchado que los reptilianos son aquellos que se encargan de esparcir el mal, y que aquellas personas que empiezan a hacer bien, ellos los tienen fichados, y la persona nos dijo, ellos, ustedes, ellos saben de ustedes, y de nosotros, sí, saben de ustedes, y no les gusta lo que hacen. Y yo decía, ah, mira tú, nos han advertido los reptilianos que no sintonizan. Sí, claro. Sí, que están los reptilianos, que ya, eso es como más loco, pero también están los Illuminati. Claro. Que son como, sí, claro. Que, no sé realmente quién es quién, pero los Illuminati supuestamente vienen de los mazones. Sí, sí, sí. Y ese, todo ese tema me fascina, así, el tema mazón, como, control mental. ¿Qué es lo más cercano que has logrado como estar al tema? ¿Cómo lo más cercano? O sea, lo más interesante que has averiguado, algo particularmente con el tema. Lo más interesante, bueno, lo de Bohemian Groove, que, ¿vieron House of Cards? Sí, claro. Que hay una, ¿vieron cuando Kevin Spacey se cayó su carrera porque le dijeron que había abusado de un joven? Sí. Esto fue porque él expuso al Bohemian Groove en uno de los capítulos, que es cuando van como a una reunión en California. Ah, sí, claro, y está como toda la gente chill en un campo. Y ese ritual es algo muy privado, de hecho le han tratado de hacer documentales a Bohemian Groove que ahí se juntan los Rockefellers, todos los dueños del mundo. Claro. A meterse un vacilón. A meterse un vacilón y hacen un ritual que en el pasado era con un sacrificio humano. Sí. Y ahora lo hacen con una maqueta de un humano, no sé cómo se le llama, bueno, como si fuera un humano y lo queman. ¿Un píter y un maniquí? Claro, un maniquí. Y, ¿cómo se llama? Y después de que él expuso esto en House of Cards, su carrera se fue al carajo. Es que tiene sentido, ¿no? Mira, no lo había pensado. Ah, ya. Justo el capítulo después. Así como que justo en esa época a ellos no les gustó nada que él haya puesto como en una serie de televisión, el Bohemian Groove, que de hecho busquen documentales de Bohemian Groove y uff, uy, qué miedo estar diciendo esto. Ahora sí. En su programa. Cuidado porque lo va a pasar mañana. Siento que pongo Bohemian Groove y al toque lanzo una señal que va hasta Boston y ahí dicen, oye, hay alguien que está viendo cosas raras acá en Lima. Ajá. Aquí hay que ver. Yo me había enterado que te gustaba este tipo de temas porque en una entrevista tú mencionas algo de que, mencionas sobre la Antártida. Uh, sí. Ese es otro tema, sí. Coméntame, por favor, ¿qué está pasando en la Antártida? Que también dicen que en la Antártida como que… O sea, te voy a aprovechar, voy a aprovechar y voy a… ¿Alguien tiene un cinta de scotch para tapar? Quiero tapar la webcam de acá. No, ahora, ¿no? En la Antártida como que hay un… Un meme de ese tipo que dicen… o sea, hay un meme que es una foto de Zuckerberg. Sí, claro. Que tiene como con un cinta de scotch tapada su webcam y el micrófono. Ya yo lo voy a tapar aquí ahora. Cuéntanos, por favor, ¿qué ha pasado? No, que dicen que en la Antártida, bueno, hay varias teorías, pero como que hay un… Porque están los polos y los polos tienen, bueno, toda la energía y se concentra. La energía de… no sé cómo se llama, tampoco me sé las cosas expertas. Campos electromagnéticos, supongo. Eso, campo electromagnético. Y ahí, misteriosamente, nadie puede llegar justo a lugares de la Antártida donde supuestamente ni siquiera hay nieve y supuestamente por ahí portales como a otras dimensiones también, sí. Claro, hay un video de Dross… O sea, para mí tiene todo el sentido del mundo. Hay un video de Dross donde comenta que son fotografías de Google Earth que hay un hueco gigante, ¿no? en la Antártida. O sea, tipo una cueva que es de dimensiones que parece un país. Y nadie ha entrado ahí porque es el frío extremo que hay, ¿no? Ya no sé si era cosas de Evangelion o cosas del mundo real y todo, pero yo sé, sí. Sí, sí, como cosas así y también esto no sé si es George Soros o Rockefeller son dueños también de como toda esa parte de la Antártida, justamente, sí. Claro, de manera casual. Es que también yo soy muy de datos imprecisos también, como que veo todo, 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 pero al final no abarco nada. Se chocolatea todo en la cabeza también. Y crece, por ejemplo, ¿has escuchado de Proyecto Harp? Sí, sí. Eso también me parece maldito. Cuenta, por favor, a la gente de qué se trata esto. ¿Tiene que ver con el colisionador de gadrones o no? No sé. Tiene que ver con este proyecto que supuestamente es capaz de generar terremotos en comando. Sí. Bueno, dicen que los terremotos de Chile los genera Harp también. Sí, 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 claro. Y que Haití, por ejemplo, dicen como, no, Chile se portó mal en no sé qué acuerdo internacional y ya decidieron mandarle un Proyecto Harp, que es como un botón que ya tú pones Chile, botonazo y ¡ah, terremoto! De hecho, ahora en una de las manifestaciones justo hubo un terremoto 6,3. Ahora, hace poco, la semana pasada. El Proyecto Harp, dices. El Proyecto Harp. Pero no sé, la verdad no me he metido mucho en Proyecto Harp. Sí. Pero podría ser. Podría ser, sí, totalmente. No, o sea. ¿Sabes también quién otra vez descubrí que es fanático así de estos temas paranormales y curiosos? Tom De Larch. Tom De Larch, perdón. El bajista. Tom De Long. Tom De Long, perdón. El de Blink 182. Ah, ya, ya. Sí. Tuve una entrevista con Joe Rogan. Sí. Y donde hablaba de que, o sea, alguien le mandó un mensaje, o sea, él se metió, o sea, tenía como, según Travis, expediciones para encontrar a pie grande, o sea, cuando estaban de gira, y en un momento alguien, o sea, estaba en un aeropuerto y alguien le tira como que un papelito y decía, las preguntas están en el Pentágono, te espero mañana a las nueve de la noche en Boston. Y Bata agarró y dijo, bueno, pues se compró su pasaje a Boston, ¿no? Y bueno, voy a dejar ahí el link de la entrevista para que la gente vea qué pasó. Ah, bueno. Hay ese tipo de cosas, sí. ¿Tú crees en extraterrestres de todas maneras? ¿Existen? Eh, obvio que existen, pero creo que, o sea, obvio si hay estrellas y planetas cercanos, o hablan otras galaxias, o sea, otros sistemas como el solar, donde se generó vida, y sí, sí creo, pero... ¿Crees que nos han visitado? Sí, sí, creo que nos han visitado, pero... ¿Crees que han visitado Chile? Sí, sí, de todas maneras, sí. Sí, Chile es muy extraterrestre, el Valle del Elqui, el desierto de Otacama, sí. Me acabas de dar el titular para este video. Sí, voy a anotarlo. Bueno, la esposa de Piñera dijo que era como una invasión alienígena. Tienen que escuchar ese... Cuando ella habla, se filtró un audio WhatsApp con la esposa del presidente diciendo que parecía una invasión alienígena lo que estaba pasando en Chile. Ahí hay un poco más y decía un apocalipsis zombie. Claro, una cosa así. La gente después iba a las marchas como con sus aliens, así que antes tomó como esa onda. Mars Attack. Sí, me gusta que ahora también las marchas tienen un poco ese toque, porque, por ejemplo, he visto, han llegado varios videos también de las protestas en Chile y tal. Había una de un Pikachu. Claro. Era una señora que se disfrazó de Pikachu. Sí, sí, sí. Eso también ha sido como un componente pop que tienen las marchas hoy que antes no lo tenían, claro. Sí, sí, sí. O sea, antes de los 80. Y que parece como deslegitimizarnos. No se lo toman en serio, por eso están disfrazados de Pikachu, pero no es necesariamente así. Es la forma como la gente ahorita no entiende la indignación. Claro. Y son... O sea, al final todos bebemos de esta sociedad súper capitalista que genera como mucho consumo. Al final lo mostramos ahí también. También es interesante. Yo, la verdad, como que no tengo como algo muy claro en ese sentido, pero es súper divertido, interesante ir a las marchas y ver a Pikachu, ver como memes, muchos memes como escritos. Muchos, muchos. Claro. En cositas. Es interesante, sí. Sí, hay memes que incluso relacionan el amor y Piñera, ¿no? Es como, no aguanté a mi ex, menos voy a aguantar a Piñera. Claro, sí, sí. Cosas así. O como... O sí, es que soy mala para recordarme memes, pero hay muchos de Piñera así como... Sí, sí. Es que cosas obscenas, que no quiero decir como Piñera inculiable, cosas así. Me encantan esas cosas obscenas. Sigo con mis preguntas acá. Una que me gusta es, ¿cuál ha sido el peor concierto que has tenido en tu vida? Bueno, alguno que se haya cortado la luz, que son cosas que pasan en, no sé, en países, en todos países, también me puede pasar en España, pasa en Europa, pasa en Latinoamérica. Claro. Cuando estoy tocando, porque mi música es electrónica, o sea, no funciona sin electricidad, y de repente se corta la luz y estamos tocando y cuando pasa eso es muy terrible la verdad, pero lo he salvado como con un teclado porque de repente el sistema no aguantaba las luces, entonces hay que como que hacerlo todo más pequeñito y he tenido que terminar con un teclado, entonces al final igual es bonito porque es salvarlo desde algo simple, un momento que incluso puedes llorar, como se corta la luz, ¿cómo es posible? ¿Has llorado alguna vez en el escenario? No, arriba del escenario nunca porque me pongo, porque cuando uno llora, Sí, nada más cuando uno llora quiebra la garganta y cuesta mucho cantar, pero creo que alguna de las veces que se cortó la luz estuvo a punto de llorar, sí. Y alguna vez que me emocioné también porque la gente hace poco, cuando recién había pasado lo de Chile también, dije unas palabras y estuve a punto de llorar, porque habían chilenos y estábamos todos como muy tristes también, sí. Y creo que hoy día también perfectamente podría llorar. Podrías llorar perfectamente. ¿Qué número de visita es esta Lima que tienes más o menos? La cuarta creo, sí. La cuarta. ¿Y qué estás escuchando últimamente? ¿De música? Sí. Estoy escuchando mucho lo que estoy haciendo ahora y también, a ver, voy a abrir una lista. Me gusta mucho Charly XCX, que es una chica, me encanta ella, es como un icono pop, así. Uy, se me sacaron la cuenta. Lo que vas buscando, aprovecho para felicitarte por los videoclips, están demasiado achorados. Sí, obvio. Es un salto necesario de todas maneras ahorita. Los videoclips, sí. ¿Cuál involucrada estás en la realización? Bueno, estoy involucrada cuando elijo al artista y conversamos y nos pegamos una buena conversación y de ahí él me, después de lo que hablamos, él me trae su propuesta. Yo me gusta depositar mi confianza en ello y no estar como encima, porque a veces como que... Los limitas, pues. Los limito. Yo me gusta que la persona se sienta libre. Y en ese sentido, y después vamos un poquito tramando, pero el artista que yo elijo le doy como el poder. ¿Y no tienes, te llegan riles de directores o tú básicamente también entras y buscas y dices, creo que quiero trabajar con este aquí? Yo busco, sí. Ajá. Yo busco, sí. Y también un poco tanteando con mis amigos y también las conexiones que se te van presentando, que eso también le tengo respeto a cómo te va poniendo la vida. Claro. Uniones con diferentes seres humanos. Aquí tengo mi lista. Hay una banda muy buena que se llama Cariño. Ya la escucho, son españolas. Hay una chilena que se llama Villa Cariño. Sí, pero esa es de Cumbia. Ah, sí, esa es de Cumbia. También Gianluca, que es un trapero que está bien interesante. También un grupo que se llama Cupido, que está bueno. ¿Te gusta el trap? Sí, algunas cosas. No todo. Me gusta más el dembow. El dembow. El dembow, el reggaetón, el trap como que me baja mucho. Ah, ¿te gusta el tipo del reggaetón como qué? Me gusta de reggaetón Batyal. Batyal de España, ¿no? De España. Me gustan Tomasa del Real, que es chilena. También me gusta Evie Queen. Bueno, los clásicos de los 2000 también. Pero más de fiesta eso. O sea, me di cuenta ahora que en fiestas solo se va el reggaetón. Sí, básicamente. Pero en mi día a día escucho más pop yo. Hay una chica también que se llama Georgia, que escucho. Kim Petras. Tengo una, dos, una aquí. Paloma Mami. Bueno, Grimes. ¿Cómo la estás rompiendo Paloma Mami, no? Sí, sí. Hace poco vi este programa chileno que me gusta mucho en YouTube, que es Casa Parlante. ¿Sí te has topado por ahí con Casa Parlante? No. Es un programa como en YouTube, de tocadas en vivo. Estuvo Paloma Mami ahí, reventó, tiene seis millones de vivos, qué sé yo. Ah, tengo que ir, los voy a contactar. Sí, sí, sí. Estaba viendo acá también, ah, no te quería dejar de preguntar por uno de mis artistas chilenos favoritos. Quería saber si lo conoces, a Jepe. Sí, obvio, lo conozco desde hace muchos años y somos como... O sea, no es que hablemos cada día, pero tengo una amistad con él, sí. ¿Cómo lo conociste? Nos conocimos en la Universidad de Chile. ¿Ah, sí? Ah, man. Hace bastante años, no sé cuánto. ¿Qué están estudiando? Él estudiaba arte. Ya. Y yo iba ahí a comprar marihuana. Entonces ahí lo conocí. Pero él no era tu dealer. No, él no era mi dealer. Él era... ¿El amigo del dealer? Él no fumaba marihuana, la verdad. Ah, ya. ¿Te acuerdas cuál era el alias de tu dealer? Un alias debería haber tenido, ¿no? La tía. La tía. La tía, sí. Es que ahí se daba mucho en los pastos de la Chile que vendían como lucasos, que les decimos en Chile. Ya, claro. Que es como un... Que te da para un porro. Claro. Y ahí íbamos a comprar... Lucasos. Lucasos. Y había un ambiente bien juvenil. Y ahí conocí al jefe. Ya. Y me acuerdo que le gustaba Sonic Youth. Y ahí cuando tenías como empatía musical con alguien, pegabas buena onda. O sea, tenía el polo del Wu. Claro. No, no. Ah, ya. Creo que tenía el del E-Ball, creo. Ya, ya, ya. Pero él fue mi baterista incluso, jefe. Por un año. Claro, porque él tuvo un periodo de músico. Tocaba para algunas agrupaciones. Sí. Tenía una él. Y tocó conmigo y... Y sí, es mi amigo. O sea, es de esos amigos que por más que no hables por dos años, cuando te encuentras... Son de toda la vida. Esos son los de verdad los amigos. Sí, claro. Y no te... Tampoco te hacen... Te cobran sentimientos ni nada. Simplemente cuando nos vemos, nos vemos, sí. Qué cool. Claro. Y por ejemplo, no había ninguna oferta como para hacer como música latina, si quieres o urbana, ¿no? ¿Para mí? Sí. Bueno, yo siempre he tenido como un coqueteo con eso, pero yo, mi música es más de otra onda y de repente... Pero por ejemplo, ahorita artistas como Tini o Camilo, como ya no es reggaetón per se, o sea, incluso tiene, saca muchos elementos del pop, así que es como que por ahí ya también los géneros... Ahora se ha reggaetonizado, pues, ¿no? Sí. Y no sé, tú usas el dembow, pero sí algo así como una... o sea, cuatro cuartos como para estar ahí tranquilo, pues, ¿no? Sí, o sea... Me gusta tu... Sí. Tu expresión. Sí, mi baila. Tu expresión corporal. Así estoy en la hijoteca, dices, todo el rato. Sí, sí. O sea, yo he hecho algunas canciones con dembow. Me encanta desde mi primer disco que siempre meto algún dembow en mis canciones, pero como que ni se nota porque creo que lo mezclo y también hago mucha melodía, no rapeo. Entonces se nota poquito y saqué una canción que se llama Intuición, también que tiene dembow. ¿Un fit con un rapero? Sí, feliz. Me encantaría hacer algo con Pablo Chile, también, que es un rapero. La está rompiendo, la está rompiendo Pablo Chile. Sí, tengo buena onda con él, además. Así que sí, me encantaría hacer cosas, pero a mí me gusta el electro, como que yo soy más... Además, tengo que seguir salvándolo, si no... Soy como la última electro, así como... Sí, te sientes como una... El último bastión, dices. Pero igual se va renovando porque esta cosa es cíclica. Que ahora han aparecido también, esta chica que se llama Yoria, tiene 21 años y volvió a traer los 80, entonces yo, la verdad, hago la música que me gusta y me siento como mucho más como de corazón. Yo, el electro es como lo mío y el house, que igual también se va renovando también. Y vuelves, por ejemplo, a escuchar así cada vez que quieres inspirarte, o sea, a esos discos antiguos de los 80, de los 90. Sí, todo el tiempo escucho de los 90, de los 80, la Gypsy Woman. Todo ese tipo de canciones siempre las estoy escuchando y me nutren Michael Jackson, bueno. Increíble. Increíble igual. Me gusta que cierres los conciertos, al menos un tiempo estás cerrando con ritmo. Sí. Ritmo de la noche. La vamos a tocar hoy, sí. También. ¿Es conocida aquí? Sí, claro. Ah, qué bien. Acá se hizo conocida por desacados. Sí. Ah, hoy día la vamos a tocar. Linda versión. Y ya, por ejemplo, en Chile también pegó duro lo que se conoce como el Eurodance. Totalmente. Muy, muy, muy. Yo creo que el trap es como el Eurodance de hoy, sí. Porque es como lo que se toca. Se tocan las fiestas, también son muy de one hit, también, y tiene esa cosa fresca de algo nuevo que apareció, que no venía de ni un lado, un poco, bueno, viene del hip-hop en un caso y el otro venía de la música electrónica de Europa. Ajá. Pero sí, a mí allá en Chile pegó un montón. De hecho, en Fantasilandia, que es como el lugar de montañas rusas, hay un juego que se llama El Tagadá, que es como que la gente se pone así alrededor. ¿Acá cómo se llama? Que es como un plato gigante. Como el carrusel. Sí. Sí, un plato gigante que la gente se pone así. Ah, ya, ya, ya. Sí, ya se colecta. Y ponía solamente Eurodance y hasta el día de hoy siguen con Eurodance. Be my lover, wanna be my lover. Oh, what is love. Porque el EDM, o sea, venía a ser eso también, pero. O sea, tipo que ya en los últimos años también como ya no ha salido como ya un nuevo hit de EDM. No, pues. Porque ya el último era como que ya chapemos con Pitbull, Mr. Worldwide, a ver qué sale, pues, ¿no? Sí, hace tiempo no hay. En Europa sigue pegando el EDM, pero en Latinoamérica el urbano como que se adueñó de la pista de baile. Totalmente. Pero de repente sale uno que otro igual. Sí, sí, sí. Acá, para cerrar esta entrevista, te agradecemos mucho por acompañarnos. Nosotros tenemos a veces una tradición que quiero imponer desde ahora oficialmente. Imponga, imponga lo que quieras. Que es este, los seguidores del podcast de Moloco son bien cariñosos a veces. Entonces, queremos que tú nos digas como un videoclip de todos los que has hecho, que para ti es como uno que particularmente le tengas cariño para mandar a toda la gente ahí que pueda ir y decir, vengo de parte de Moloco. ¿Has visto que a veces en YouTube la gente recuerda esas cosas? Claro. Bueno, siempre al igual que una novia nueva, un novio nuevo, al último uno le tiene cariño más. Sí. Entonces, o al actual. Así que los llevaría al videoclip que acabamos de hacer, que es Mujer contra Mujer, que es un cover de Mecano. Ya. Y ahí para que lo vean además porque es bien emocionante. Lo hicimos con mucho cariño también como para abrir la sociedad, con un tema más ideológico. Así que les invito a ver que de parte de Moloco vengan a ver ese. Vayan a ver entonces Mujer contra Mujer. Claro. Mira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darte el tiempo y poder responder toda mi lista de preguntas. Uy, a mí se me olvidó que estaba en una entrevista, así que después lo voy a decir. Eso es bueno. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Sí. Eso es bueno. Creo que eso es una buena señal. Nada. Muchas gracias y nosotros también agradecemos a Isil, Hugo, por acompañar y especial a hacer este bloque posible. Así es. Vive Isil este sábado 16 de noviembre. Descubre tu potencial vocacional y la propuesta educativa de Isil basada en la metodología Aprende Haciendo. O sea, si estás en el colegio, no sabes un poco a dónde ir, entonces anda el 16 de noviembre Isil y ahí vas a probar un montón de cosas. Más información en www.viveisil.pe. Ingresa ya. Hacer tu radio, hacer tu programa de televisión, hacer un propio videojuego. No experimentas, estás chibolo. Tienes tiempo. Anda. Lindo programa del día de hoy. Me siento muy feliz. Gracias por acompañarnos de nuevo. Gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos.